Ahora sí, ¿qué tranza nenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están con chezo madre? Ok, bienvenidos al Resident Evil 4, por fin lo tengo en versión deluxe, ahora sí me presento bien, ya está aquí su senpai. Los que están en directo se están dando cuenta que lo estoy jugando, obviamente en la consola, estoy haciendo directo, lo que es el día hoy, 3 de abril. Sí, dije que lo iba a subir, si estuvieron viendo mis directos, dije que lo iba a subir a partir de lo que era el jueves, pero pues, dije, ah, ya se le terminó de descargar todo el contenido deluxe. Sí, así dije, una partidita, bueno, una partidita. Ah, esto. Lo puse en español de España, eh, así que para que no tengan como que errores, ¿vale? ¿Es Ashley? Ok, ok. Ok, aquí se comprobó esto. Leon. Oh, la música. Ok, la de la demo. Bien. Ok, tenemos lo de la demo, papi. Nada mal, nada mal. Ah, mira, aquí ya me salto, bueno, me salto en después porque yo ya me lo sé, o sea, ya jugué la demo, güey. Quiero ver si cambiaron algunas cosas del demo. ¡Pero a ti! ¡Pírate, carna! Güey, ¿qué pedo? A ver, la cinemática debe ser la misma, ¿no? La de yo caminando, el güey aparece y empezamos a pelear. Esa creo que esa no la puedo saltar, ¿verdad? Aquí está, saltar. Sí, era la misma cinemática. El güey me atacaba y yo lo golpeaba. Era lo mismo. A ver, ahorita que me estoy pensando, güey, qué pendejo. Si me están poniendo aquí comentarios, ni siquiera lo estoy viendo, güey, porque supuestamente los veo en el teléfono. Güey, qué pinche calor está haciendo, cabrón. Acuérdense, lo único que vamos a hacer aquí es llegar hasta el pueblo. Y ya de ahí vamos a seguir lo demás en los jueves. Así que aguántense porque hasta el jueves vamos a seguir con este modo. Esto ya lo vimos en el demo. No hay ningún problema. Ok, sí, el cuerpo, perfecto. Ok, el cuchillo tengo entendido. Ya vamos a revisar. Tengo entendido que el cuchillo se desgasta y es el mismo cuchillo que tuve en el 2. Ok, tengo aquí como... Mira, esto es lo que me gustaría haber tenido en el Resident Evil 2. Porque, si vieron el directo, El directo del final de Resident Evil 2 que subí, que estaba haciendo en Twitch el sábado. Sabrán que fue una mamada, güey, porque no me acordé cuál era la combinación, güey. Y la cagué con dos disparos de ácido, güey. Y fue como de... ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Ahí viene infectado, infectado. ¡Infectado! A ver, quiero ver primero qué hago con esto. ¡Su madre, güey! ¡No seas mamón! Güey, no me digas que voy a morir aquí. ¡Wey, morí! ¡Morí lo que no morí en el DLC, güey! Ok, sigamos. Creo que tuve una pequeña falla, pensé. Pero realmente no. Y el directo se ve bien. Y también aquí se ve bien. Aunque se ve... Disculpen, se ve un poco verdecito. Eso lo modificaré después. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele! 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 ¡Oh! 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 Ok, entonces... Lo del demo sigue siendo casi lo mismo. No hay mucho cambio que digamos. Vamos porque me van a aparecer trampas aquí. ¡Oh, mira! Esto no estaba. No me acuerdo que estaba. Ok, pesetas. Genial. Viste que me salga la mamada. Terminaste el demo. Gracias por jugar. Va a ser como de hijo de tu pincha madre. Ahí está, papá. ¡Suplex! ¡Suplex! ¡Wow! Sigue tú, papi. Sigue tú. Una. Dos. ¡Suplex! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Muérete! ¡Muérete! Ahí está. Güey, sí me aguantó los disparos, cabrón. O sea, este güey sí está loco, ¿eh? Ay, hijo de tu Pendejo, me espanté Te cagué, hijo de puta Me espanté, cabrón No más Me espanté, cabrón Se cayó una cabeza Ay, cabrón Miren, hay una cosa que me spoileé Gracias a TikTok Y es de que Aparece un regenerador Y no solamente uno Cuatro, güey Ya lo quemaron, güey También no me han visto Ay, no, sí me vieron Ay, no, sí me vieron Sí me vieron, sí me vieron Tengo miedo Ahí está, ahí está Órale, quítense Quítense Ay, güey No, no, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Carna, la aguanta Ahí está, ahí está Lo bueno es que muchos no duran así No más, no más Quítate, 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 güey Órale, cabrón Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Órale Qué laberno Ay, 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 ay Ay, 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 güey Ay, güey, ay, güey Vale, quítense Ah, ya estoy herido, güey Ya, no mames, ya Ok No hay de otra No hay de otra, güey Ay, concha de tu madre Esto no me va a gustar, güey Esto no me va a gustar, cabrón No, papi, no Yo no le tengo miedo a nada Pero esa cosa Sería un niño bueno, te lo prometo Te lo prometo No, güey, todo menos este cabrón Me cago en la espada Ok, ahí viene Ahí viene, ahí viene Chinga tu madre, chinga tu madre Chinga tu madre Equipar Uy, güey No se equipó No se equipó esta chingadera Ay, qué pendejo Que esta madre es como en el re original Había una escalera por aquí Había una escalera El cabrón se metía por acá Mejor esta Ya lo escuché Está atrás de mí Está atrás de mí Está atrás, está atrás, está atrás Tengo que hacer lo que pueda Para sobrevivir, güey Tengo que hacer lo que pueda Para sobrevivir Lo sabía Lo sabía, cabrón Lo sabía A mí no me hacen pendejo Yo sabía Yo sabía jugar antes El Resident Yo lo saqué al 100, cabrón Uy, güey No, a mí no, no A mí no, a mí no, a mí no No, 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 no No, 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 no No, mamá Sí, sí Tengo que quitarme los de encima De una vez, güey Bueno, en la tula Hijo de tu Chingada madre Déjenme en paz, cabrones Ay, güey ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿Qué hice, güey? Ah, que los puedo Que me puedo defender Con el cuchillo Sí, es cierto, güey Oh, my God No ¿Qué pedo? Ah, qué pendejo No me curé Pinche heraldo pendejo Ay, güey Ay, güey No mames Eso es el diablo Había creo que algo por acá Recuerdo que aquí Había algo por acá De este lado En una de esas casas Había munición A ver, a ver, a ver La gema roja No me sirve Ahí está Mira, ve Qué bonito, papá Ya ves cómo se deshace Uno de los Del ganado Ya salieron más, cabrón Miren, sí A ver, a ver Aguántense No mames Ah, me espanté, güey Pensé que iba a salir La versión demoníaca, güey Ahí nos vemos, papi Ay, güey No podía salir Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Es que güey Yo no le disparo a esa mamada Pinche vaca Mira, mira Pinche vaca Vey, güey Déjame mover, cabrones Cabrón, no me dejan moverme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, cierto Que güey, sí Ok Desbloqueé todas las partes Nice Ahora, quítate Quítate, quítate, quítate Buena, 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 buena ¿Dónde, cabrón? Vale Quítense, quítense, cabrones Ven por mí, ven por mí, cabrón ¿Dónde estás, desgraciado? Ahí está, ya te vi Me voy a meter otra vez aquí Me voy a meter otra vez aquí Ya no se cierra, ¿verdad? No, ya no se cierra Y ahí viene Concha tu madre Ya, sonó la campana Güey Ah, mi corazón, cabrón Vamos a dejar hasta aquí, chicos Espero que se hayan divertido Los que están en Twitch Les digo que voy a estar acá en YouTube Voy a subir los resubidos del Bueno, de estos gameplays Para tener Para que vean mis primeras impresiones Para que no les pase como en el 8 En el 7 Y en el 2 Bueno, sí en el 2 Que básicamente ya había jugado esos juegos Ya va por la mitad del juego Y voy y empecé a grabar Así que obviamente no vieron mi reacción en ese momento Porque no sabía cómo hacerle Ahorita que ya puedo hacerle Por fin ya me jala chido Y ya puedo subir al canal Mi reacción a este juego Así que Si quieren ver los videos Digo, el gameplay Así más largo y eso Sin ninguna edición Véanme Ya saben En la plataforma moradita Y los resubidos Así más calidad Más bonito Más Uy, uy, uy Van a estar en YouTube Y sin más Yo soy Geraldo Koi Su maldito senpai